Bienvenidos a Cigar Specialist, soy Carmelo Endorf, asesor de cigarros puros de vinos y licores de alta calidad y hoy os voy a hablar del Coiba Bake ¿Por qué el Coiba Bake es el cigarro más buscado del mundo? ¿Por qué es un cigarro que no se encuentra en ningún sitio, en casi ningún sitio? ¿Bake es el mejor cigarro del mundo? Bueno, pues un poco todas estas preguntas os voy a intentar transmitir lo que yo conozco y a ver si de alguna manera os lo puedo enseñar de la mejor manera, o explicar, o entender, o ayudar Bueno, pues Coiba Bake de alguna manera efectivamente estamos hablando de que es el mejor tabaco del mundo desde luego tiene en su liga el mejor tabaco, las mejores hojas del tabaco cubano por excelencia y una de las cosas que le hacen bastante diferente que es que las plantas del tabaco, sobre todo en este caso la de habanos lógicamente la que se planta y se cultiva en Cuba, la planta ya sabéis que tiene tres niveles ¿no? la parte baja, hojas viejas, aromas muy suaves, no aporta sabores, simplemente le da combustión al puro la parte del medio, estaríamos hablando de que le aportaría aromas y sabores al puro y la parte más alta le aportaría la fortaleza, las hojas más gruesas, el sol, la salvia, todo y dentro de la parte más alta, en algunas plantas de vez en cuando sale una hoja más, una línea más de foliar de hojas que le llaman medio tiempo la hoja de medio tiempo solamente va para el coiba bake y ahí es donde estamos hablando de la diferenciación la singularidad que tiene este tabaco, el aporte de sensaciones, de sabores porque es la hoja más gruesa, es la hoja más alta de la planta, que tiene toda la salvia, que le ha dado todo el sol con muchísima nicotina, muchísimo poder, tienen que fermentarla muy bien, añajarla mucho para dar luego toda esa sensación, de hecho, voy a contar una anécdota, porque antiguamente esa hoja nunca iba para el mercado de exportación, siempre se la quedaba en el consumo local porque tenía exceso de nicotina, igual a lo mejor no la fermentaban tanto, lo que sea y era una hoja bastante dura ¿qué es lo que sucedió? pues que buscando, investigando, pues le dieron más añejamiento a esa hoja y entendieron y vieron que tenía un sabor y una peculiaridad diferenciadora y eso es lo que realmente Veike tiene en su liga, esa hoja por eso, como esa hoja tampoco sale de vez en cuando, porque si llueve mucho, llueve poco muchas veces en muchísimas plantas no sale, entonces es súper, súper escasa y entonces esa escasez hace que este puro sea súper limitado y súper escaso y se hagan muy pocas unidades al año Ya sabéis que Coiba Veike surgió haciendo el 40 aniversario de 1966 que comenzó la marca a venderse aunque ya llevaba años haciendo protocolo cubano con los mandatarios mundiales como era una cosa excepcional de Fidel Castro pues en el año 2006 lo que hacen en el 40 aniversario lanzan un Veike súper exclusivo que es la primera vez que surge esta marca, esta variedad de la marca de Coiba en el mercado estamos hablando de un puro que era un humidor que tenía 30 cigarros y costaba 15.000 euros costaban 315 euros cada puro, es una barbaridad y el humidor lo había hecho la famosa casa francesa Elie Bleu que tiene unos humidores súper exclusivos, súper especiales que hizo un humidor súper artesano, súper especial, muy característico para Coiba algo digno de una marca como Coiba y en este caso pues estamos hablando de que iba a ser el puro más caro del mundo de hecho sigue siendo el puro habano más caro del mundo porque habanos en esos precios no ha vuelto a surgir de hecho una cosa que sí que os puedo contar seguro aunque yo nunca llegué a probar ese Veike porque hubo muy pocas ediciones, hubo muy poquísimas cajas o sea, era muy muy limitado y de hecho aquí en España entraron creo que tres y era muy 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 difícil de conseguir pues lo que quería contaros es que el Coiba Veike que hoy en día tenemos el maravilloso Coiba Veike que tenemos hoy en día es bastante mejor que el primer Veike aquel famoso de 315 euros estamos hablando de que son puros que valen 28, 30 porque cada vez que entra algo lo van subiendo al final pero bueno entre entre 30 y 50 euros estaríamos hablando del precio del día Veike y es bastante mejor que el antiguo Veike lo cual han mejorado, yo creo que es lo del siglo, lo del medio, medio tiempo la hoja medio tiempo que no recuerdo si realmente el primer Veike la llevaba pero desde luego esta línea de Veike son alucinantes escasos pues porque lo que estamos comentando al final esa hoja del cuarto tiempo que no hay habitualmente una capa que tenga que tener el puro como la que como la que debería de vestir todo la magia todo lo que lleva Veike al final si si no hay un producto o no hay una hoja pues no pueden no pueden sacarlo por eso la exclusividad y la escasez porque realmente es muy 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 escaso al principio yo creo que surgió como algo edición especial y luego lo han lo intentan hacer todos los años pero yo creo que cada año hacen menos os voy a enseñar un poco los los tres formatos aunque en este caso solo tengo dos pero bueno os quiero explicar un poco los sabores y las sensaciones de cada puro ¿no? pues bueno este es el Coiva Veike 52 estamos hablando de tipo robusto un cigarro espectacular pues igual un aroma increíble una perfección en las hojas muy bien hecho es cierto que quizás en mi opinión cuando lo fumas es como que le falta un poquito más de cuerpo es un poquito más flojito fino, delicado, armonioso, limpio pero es verdad que le falta un poquito más de cuerpo y un poquito más de sensación es maravilloso pero yo le pondría esa pequeña pega ¿no? vamos a hablar dentro de los tres mejores cuál sería el mejor luego hablaríamos del 56 que es el que en este momento no os puedo enseñar que sería un formato mucho más grande pues aquí un poco como el 54 pero tendríamos como dos centímetros más de largo y un cepo 56 bueno pues el 56 es verdad que es un puro majestuoso maravilloso cuando lo empezamos a fumar pues por buscar una pega por buscar la pega que yo en mi caso te podría contar que es lo que a mí me sucede pues los primeros dos centímetros del 56 de Veike lo que haces es cuando lo fumas es como un poco suavecito un poco planito es como que tiene muchas expectativas porque estamos hablando de Veike que es el más caro, el mejor de la casa, el mejor de los tres pero y cuando empiezas a fumar como es esa película que te ha encontrado tan buena que luego no pues es un poco una parte de esa hasta que cuando ya pasan como esos dos centímetros así y se pone a la medida de este es cuando realmente explosiona y empiezas a encontrar unos sabores unos aromas increíbles, profundos, delicados, elegantes, especiados muy ligeritos esa sensación de cuarto tiempo, esa profundidad no sabría cómo explicar que tiene esa intensidad algo magistral y entonces pues es un puro más largo, el más caro y está muy bien pero vamos a buscarle esa pequeña peguita para elegir dentro de los tres sería pues el primer tramo aburrido entonces yo siempre digo lo mismo cuando el 56 tiene esa pequeña pega ¿por qué no directamente el 54? le quitamos los dos centímetros esos aburridos entre comillas que cualquier puro son buenísimos pero con las expectativas que nosotros hablamos de Veike, cuando vamos a fumarnos un Veike es como son altísimas y entonces esos dos centímetros les falta un poquito de fuelle ¿no? de fuerza pues el 54 pues este sí, aquí ya directamente lo enciendes saborazo por todos lados, intensidad, rico, redondo, sabroso elegante bueno pues Veike pues este es mi favorito y para mí este sería uno de los mejores puros del mundo sin ninguna duda hay muchos que no, todavía no he probado he oído hablar de marcas muchísimo más que las que he podido a cosas súper raras con añejados bañados en grandes coñacs y muchas cosas pero la naturalidad del habano y la simplicidad de un gran puro como Veike pues yo creo que me encanta y si tenéis ocasión de encontrar algo así no dudéis en comprar un Veike 54 y disfrutar de él así que hasta la próxima gracias vale, bueno empieza joder y el humidor lo había hecho la famosa casa francesa Elie Bleu y lógicamente pues coiba es verdad que me ha hecho algo super exclusivo, super especial me ha hecho algo de Elie Bleu Elie Bleu Elie Bleu